A la redacción de Enlaces Noticias llegó este vocero de una fundación que hace material reciclable a artesanías cuya venta está dirigida a la población afectada por el consumo de alucinógenos. Bueno, la Fundación Desparche es una fundación sin ánimo de lucro apoyando a jóvenes con este problema de adicción queriéndolos ayudar a salir de ese problema que nos agobia a nosotros en la ciudad. Estas son las figuras que con sus habilidades con llantas usadas logran convertir en artículos que sirven para el decorado de viviendas y otros sitios. Como artesano reciclador tengo en mi mentalidad que reciclar sí paga. Entonces la idea es recuperar todos estos materiales no biodegradables como el clatón, el plástico y en especial las llantas y volverlos figuras ecológicas. Sabemos que la ciudad de pronto tiene un tráfico y una movilidad bastante y no sabemos qué hacer con esas llantas. Hoy en día este artista, gracias a Dios, se las dio y se las ingenió para convertir esas llantas en figuras ecológicas. Entonces darle otra vez uso a una llanta que normalmente ya no tiene uso. La fundación a través de su vocero pide a la comunidad les apoye con la donación de materiales que requiere para este noble fin. Yo invitaría a todos, sí, a estos comerciantes, a los dueños de talleres, a los que venden llantas o a los que arreglan llantas si de pronto en su taller tiene esta acumulación de llantas, le invito para que nos lleve esa llanta o sí, se conecten con nosotros. Estamos ubicados en las antiguas parrillas, donde era la antigua parrilla aquí en la ciudad. Estamos ubicados ahí, hoy un portón grande blanco, siempre mantiene abierto. Por si usted quiere llevar una llantica, bien pueda, la pueda llevar allá. O si usted es de las personas que va pasando por allá por las parrillas y quiere ver una de nuestras artesanías, pues lo invitamos amablemente para que usted vaya. Con esta figura se ha visto adornado el entorno de Enlace Televisión en este inicio de semana.